vean estos modelos y así qué precio 5 x mayor y por unidad 2 soles más igual hola chicos hoy estoy acá vean esto acá atrás es parinacocha y estoy yo en el pasaje al magro aquí he visto polito hasta de 5 soles y eso hoy lo que le voy a estar mostrando chicas mayormente polos para damas pero también hay de caballeros hay de todo un poco acá entonces quédense hasta el final de este vídeo para que vean todo lo que hoy les voy a mostrar acá polito hasta de 5 soles pero antes suscríbanse denle like y dejen un comentario vamos a empezar con este recorrido para qué precio 18 hay estos modelitos y de portales a mano son estándar a son estándar la semana dosis con estándar igual estándar igual chicas con los modelitos que hay por eso estarán que precios solo por mayor que precio a 10 por mayor unidad no sale 2 soles más por unidad ok 10 por mayor chica 2 soles más por la unidad vean estos modelitos y así que precio 5 por mayor y por unidad 2 soles más igual ok 2 soles más 5 por mayor y por unidad 2 soles más y por unidad 2 soles más y por unidad 2 soles más y acá y acá así que precio 5 por mayor y por unidad 2 soles amor mire está se amarra aquí no y puta que no pero no pero esto es atrás no o el descorte es adelante ah ya 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 porque dije no el descorte es muy grande de miedo y así van a cuantos 6 cuando a través de ellos y una mano cuántos vestidos y por unidad aunque 17 está bello mira este tú tienes uno así no así también tiene uno que presentará así el vestido mano 12-14 12-14 no está ya mira allá así creo que te me entiendes uno y más a los chores cuántos el floreado así es y el sol es el sol está bien mira esta capeta me gustó está bella sí o no y aquí viene verano 14 y bueno mira 2 soles está bien y mira está así más larga y tan bellos y tan bonito y sabes que esta tela es preciosa si es sabroso suéltelo, como se ve? se ve bonito no? mandalo vestido así que precio? 16 por mayo, son standard no? ah tienen aquí el colchadito no? ah copas, copacabana, brasil enfrentamos ya brasil o mas? bueno copacabana esta bella ese color para mexico, para cancún hey chicos esta es la tierra esta es la tierra donde estaba grabando vean, entran ahí y ahí van a encontrar todo entonces vamos a ver que más encontramos por acá vamos a ver estas poleras así mira amor que precio estarán no? las poleras? son largas no? son largas, son largas te quedan así chicas que precio la polera? 23 por mayo 23 por mayo y por unidad? 24 24? se le sumó un sol no mas ah estas son bellas son capas no? si seña las capas que precio? 18 por mayo 18 por mayor 19 por mayor 19 por mayor 19 por mayor mira estos vestidos si amor y el color me gusta mucho que precio están los vestidos? 13 por mayor y por unidad? 14 por unidad 14 por unidad ah ese está 15 pero están bellos mira esto mira esto mira esto y son como que más para dormir no? siempre que veo ese me acuerdo tuyo así que está abandonado por cierto amor ese ya no me queda mira esto es así mira para que como vaya hacia el límite ¿cuál es? rojito? ah si te ha pasado no? ¿cuánto? 15,5 sal pregúntame ¿seña? ¿qué precio? 7 por unidad ah si te lo unidad ah si te lo unidad a ver ¿qué color? se va este como dice como dice y los de arriba ¿qué precio? blanco ajá igual 7 2 medios negros acá vamos a comprarle uno de esos más que colores le dijimos ajá ¿seño y esto así? este ¿qué precio? igual 7 soles igual 7 soles 2 medios negros y flojo y blanco ya lo puedo un momentito para salir para ver para ver ¿se lo pone? si yo creo que se lo pone cabello es una chica vean para ver ahhh y vean este magrito así y se va a ver así como este maniquí que está acá y vean todos esos polos que hay ahí pero no estamos presos como una como una bata así ¿qué precio? 10 10 soles 10 soles 10 soles como un baker 10 soles este magrito se repite siempre ¿no? ¿qué tiene aquí? bolsillo a ver si también y vean allá arriba hay más modelos y el tabuela ¿no le gustan estos vestidos así o no? no mucho no mucho vean estas polos que están allá chicas así ah verdad se ve fresco ah verdad se ve fresco ¿no? mira estos así ah está bello eso también pero no puedo ese desflorecido está bello que precio te hará mano que precio sí 6 soles vean 6 soles vean está fresco mamá mira toma teneme aquí ¿cuál? mira si va me abuena está bello ¿no? eso así mano que precio como 5 soles ¿no? saluda ahí está chicos suscríbanse denle like y déjenos un comentario así a 6 soles para ver ese está bello me gusta ¿será que sí le quedará? son la única talla chica nomás estándar ¿no? pero ese cede ¿no? si se ve bastante chicos vean ¿te gusta ese color? si está bonito más o quieres secar los otros colores no no ese me gusta está bonito yo creo que te vas en estándar si yo creo que sí vean vean eso vean vean eso vean está bello 7 x mayor ¿sí? 6 sí está bonito ¿no? para ver sí está bello mira ahí está con mi abuelo está bonito ¿verdad? está bonito este corte común bueno aquí estos así y aquella que están allá vestidos mira estos vestidos ah estos también están bonitos ah estos también están bonitos y el corte abajo te da un toque ah está bonito serio estos también están bellos ah estos también están bellos los va llevando vean vean estos chicos así que precio 19 x mayor y por unidad 20 x unidad y estos son vestidos chicos vean y así que precio como este que está aquí 9 x unidad 9 x unidad vean estos así sí tan bonito mira estos chores tan bellos chicas los chores que precio 7 x unidad 7 x unidad son estándar ¿no? igual sí 4 x unidad 8 x unidad 8 x unidad 7 x unidad 8 x unidad y así es con este modelo 8 x unidad 8 x unidad 8 x unidad 9 x unidad 9 x unidad 8 x unidad 8 x unidad 8 x unidad 8 x unidad aunque se le puede remangar ¿no? dame uno chicas ¿qué color amor se le puede dar? este mostaza mostaza ah pero ahí está uno rosa bien bonito vamos a ver este 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 ya está bonito chicos vean en 8 soles ¿no? 8 x unidad bueno ya vamos allá y salimos mira este se le va a ver el alma ay dios mío feliz ¿cuánto valdrá este? así chicas ¿qué precio? 9 x unidad así así 9 x unidad así se le da de buenísimo así como por el 24 ¿no? claro ¿qué color se le da? mira vean chicas todos los colores de acá ya le llevamos un po 1 x unidad 2 x unidad este señor así que precio ¿cuál? este 30 soles 30 soles así vean 30 soles así vean 30 soles así vean y las falditas señor ¿qué precio? 20 soles y las chompitas así señor ¿como las de ahí atrás? 20 x unidad claro depende así como este modelito que está acá 28 x unidad vean estos vestiditos así vamos a preguntar a ver qué precio chicas así los vestiditos ¿qué precio? 9 soles vean 9 soles chicos así con esos modelitos así y vean estos bucitos chicas vamos a ver qué precio están los buzos vean estos palazos así o sea la chica está ocupada y atendiendo por eso no voy a preguntar esto pero vean esos vestiditos que están ahí arriba así súper cómodos se ven entonces vamos a continuar y les muestro más el que más encontramos por aquí ¿cuánto amor así? ¿cuánto? buenas así que precio vean chicas también hay tallas para tallas grandes este es cuando el short 22 x mayor 22 x mayor mira ese así jajaja así así una pasada y también hay politos de caballeros aquí ¿no? si mira así estos politos así ¿cuántos estarán? vean vamos a estar a la vez mira 7 soles amor así por mayor 7 soles chicos ahí así ¿cuánto? ¿qué precio? 22 22 la unidad por mayor y la unidad 24 de copas de copas está bello ¿cuánto? es de liga atrás es de liga atrás es de liga atrás es de liga atrás amor mira amor así así quiero así quiero mira botancha ¿te gusta así? sí ¿cuánto vale así señor? 35 ah 35 pero es que para tu cumpleaños o no? 5 y el 15 y el 15 ah 15 y el 15 claro para mi cumpleaños mira ¿y así que precio? 15 15 la unidad y miran esos modelitos así esos modelitos así señor ¿qué precio? 15 17 vean esos que están ahí arriba mira quiero así así con una chaqueta de cuarita para mi cumpleaños ¿cuánto vale señor? 22 22 vale el top ¿viene por unidad o solamente es estándar? no chaval es estándar es estándar y esto es así señor es en 6 soles por mayor 6 soles y vean este así chiquitico está bello ¿qué pasa ahí? mira ese corte cuadrado amor mira ese corte cuadrado está bonito gracias gracias gracias